Bienvenidos al curso de guitarra, aquí continuando con las clases. Ya saben que en este canal a veces atiendo otros temas que manejo, pero aquí volvemos con las clases de guitarra, ahí en la pestaña, si es la primera vez que ves este canal, ahí hay una pestaña de vídeo, una lista de reproducciones que se llama curso de guitarra. Bueno, lo que acaban de ver es la escala de do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que ya la hemos visto en este curso, pero tocada con su tercera, es decir, doble cuerda se oye. ¿Y qué es eso de la tercera? Ya he explicado un poco de esto en vídeos previos, pero lo voy a decir rápidamente. Agarramos la primera nota, vamos a empezar en do, do, re, mi. Entonces estas dos notas, do, mi, son las notas que estamos tocando, la primera y la tercera. Entonces estamos tocando toda la escala, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y nos regresamos. Entonces si tocamos do, pues su tercera es mi, si tocamos re, su tercera es fa, si tocamos mi, su tercera es sol. Todo eso se les va a memorizar conforme lo vayan practicando. ¿Para qué les va a servir esto? Esto les va a servir mucho para, primeramente, familiarizarse con el sonido de las terceras. Y cuando quieran sacar una canción, ah, están tocando doble cuerda. Segundo, les va a servir para ir creando esas posiciones en la guitarra para cuando toquen, hagan un arreglo o saquen la canción, pues ya tengan aquí las posiciones y la habilidad para ir cambiando. Les va a servir para conocer más las notas de la guitarra, si, porque ahí les voy a ir poniendo, ahora sí que como que un código, si, para que lo vayan tocando. Cuando se hable del, cuando vean D1, D2, D3, D4, significan la mano izquierda. Por si no recuerdan o no saben, esta es la D1, todo eso lo he explicado en este curso. Este es el dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, este es el pulgar que va aquí atrás. Entonces, cuando vean D1, pues es el dedo 1, D2, D3, D4. Y D1 y T, que significa el traste en que va a estar tocando, D1, por ejemplo, aquí es, sería D1, T1C2, que significa la cuerda 2. Sí, también voy a poner que notas están tocando y si se los pueden memorizar eso, sería excelente. Entonces, empezamos con la primera posición. Se toca, y sería traste cero, pues sería el traste cero, ¿no? Se toca y con estos dos dedos también les va a servir para ir trabajando estos dedos al mismo tiempo, que también se utilizan en algunos requinteos, cosas así. Entonces, vamos a poner el dedo 1. Si recuerden la posición, que no se les ponga así en la mano, que estén así, que hay un espacio. Siempre lo digo eso, como es un curso de guitarra, pues hay que estarlo repitiendo para que se les cree una buena posición. Una buena memoria muscular. Entonces, empezamos, se tocan al unísono estas dos. El Do y el Mi. Luego, con este dedo 3, aquí, en el traste 3, en la misma cuerda 2. De hecho, todo va a ser en la cuerda 1 y en la 2. Siempre este dedo 1 va a estar tocando en la cuerda 1, y este va a estar, estos dos van a ir alternándose aquí en la cuerda 2. Entonces, tocamos así, ¿no? Al unísono, que significa al mismo tiempo. Luego cambiamos al Re con Fa. Luego, lo recorremos eso, la misma posición, dos trastes, necesitamos aquí, 1, 2. Este queda en el traste 3, y este queda en el 5. Luego, recorremos este al quinto y este al sexto. Luego, lo recorremos, 1, 2. Si se fijan, estos son cerrados, por así decir, porque trabajamos estos abiertos. Este es al aire, ¿no? Luego, abierto, abierto, cerrado, cerrado. Luego sigue uno abierto, con el... Que se viene diciendo el La y el Do. Luego, se recorren dos trastes para otro abierto. Que es el Si y el Re. Y finalizamos con el Do y el Mi. Y regresamos a la octava. Llegamos a la octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toda la escala completa de una octava. Podríamos seguir para acá, pero ya es un poquito más difícil y ya se acaban las notas. Ya que estamos aquí, nos vamos en reversa. Empezamos otra vez. Si se fijan, ahora también se puede practicar con estos dos dedos. Esto les va a servir también de ejercicio. Los pueden tomar como ejercicio. Pueden también variar. Pueden tocarlo con una púa. Con una de estas, si quieren, pueden hacerlo así. Estoy dando tips de cómo practicar. Conozcan las posiciones. Díganlo en voz alta, así. Al aire. Abierto. Abierto. Cerrado. Cerrado. Abierto. Abierto. Cerrado. Y vean, cuando lo vayan repitiendo, diciendo, vean dónde está, para que se vayan familiarizando. Pueden practicarlo así. Pueden practicarlo alternando. Es decir, una nota, una por una. Y practicanlo lentamente, lentamente. También pueden agregarle el vibrato. No sé si conozcan a ese, un guitarrista, creo que es de los 50, 40, es Antonio Vibriesca, creo que se llamaba. Así el vibrato este. Pueden practicar todo eso también. O sea, este pequeño ejercicio, pueden sacar muchísimas cosas. Si practican, si practican, pueden agregarle notas de paso. Muchísimas cosas. Pero lo básico es esto. Lo que ya había. Entonces, si se fijan, pueden hacer muchísimas cosas. Aquí me podría pasar. O así. Pueden practicar. Pueden practicarlo así también. Si fijan, lo hacemos nomás así. Pero también se puede hacer con estos dos. Si salgo así rápido. Así es más rápido. Pero depende, depende de la pieza, ¿no? Pero hay que tener una posición ya fija. Entonces, pues ahí les dejo para que practiquen. También se puede hacer esto con todas las escalas. También se puede hacer esto con todas las escalas. Con la de Do, con la de Re, la Mi, la Fa. Luego, si el Eterno lo permite, lo vamos a ver. También vamos a ver con sextas y con otras alturas de la guitarra. Sí, para que conozcan la escala. Y eso les va a servir para muchísimas, muchísimas cosas. Ahí hay una pestaña de videos cortos que he subido, donde pueden ver, si no lo han visto, una serie de introducciones famosas de requinteos, de tríos famosos, de los Panchos, de los Tres Reyes, para que vean. Y ahí se utilizan algunas de esas posiciones, algunas de esas técnicas. Tienen mucho que estudiar y espero que esta clase les sirva. Y pues también los invito a escuchar la música que compuse, las alabanzas. Ahí les voy a dejar en la descripción el link del disco para que escuchen. Y hay otra instrumental que también acabo de grabar para que la escuchen, que se llama Bésame Mucho. Esa es una que para que puedan ver y practicar ahí arreglos y todo eso. Ahí les dejo en la descripción. Pues que el Eterno les bendiga. Hasta luego.